Araujo se desmayó en el partido de Barcelona vs Celta y tuvo que salir en ambulancia del Camp Nou. Esto fue lo que pasó. Comencemos con el vídeo. Araujo ha protagonizado una de las imágenes más preocupantes del partido de este martes contra el Celta, y es que el uruguayo tuvo que ser evacuado en ambulancia tras chocar de cabeza con Gaby y quedar tendido en el terreno de juego. Por su parte el primer parte médico informa de una conmoción, aunque el jugador está en un centro hospitalario pasando más pruebas médicas. Al principio no había signos de alarma, y es que la jugada se produjo en el minuto 60 cuando el central chocó de cabeza con Gaby Alira por un balón aéreo. El uruguayo se levantó tras el choque y recuperó su posición en la saga, pero se desplomó y rápidamente los futbolistas pidieron las asistencias y la entrada de la ambulancia. Finalmente el jugador fue inmovilizado para trasladarlo, como marca el protocolo, a un centro sanitario. En concreto el hospital de Barcelona. Por su parte todos los jugadores del Barcelona se acercaron para ver el estado de salud de Araujo antes de que se fuese en la ambulancia y se espera en las próximas horas conocer el alcance exacto. También cabe recalcar que el proceso tardó algo más de la cuenta ya que la camilla no entraba en la ambulancia porque era automática. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre este terrible suceso? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Mi nombre es Elena López y esto es Información VIP. Gracias. Gracias. ¡Passos! Gracias por ver el video.